Un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional, en el lanzamiento de la exposición Reconstruyendo la Historia de la Educación para las Personas Sordas en Colombia. ¡Muy bella! En donde encontramos valiosa información en orden cronológico, también con información del surgimiento de la educación en algunos países de Europa. ¡Hermoso! Aquí encontramos mucha información, por ejemplo, sobre la Ley 324, la Ley 982, la Fundación de FENASCOL y diferentes asociaciones. En la parte posterior encontramos la Fundación de la Sociedad de Sordos de Bogotá en 1957 y sus miembros fundadores. Y en otros módulos encontramos más información. Esperamos la comunidad sorda de Colombia en las diferentes regiones haga incidencia en las instituciones de educación superior, como la Universidad del Atlántico, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, para que también se creen estas iniciativas de museo, porque esto es de gran importancia para empoderar la lengua de señas, dando a conocer a las personas oyentes el surgimiento de esta, como aporta la cultura a la identidad de la comunidad sorda. Esto se puede lograr por medio de la creación de museo sobre el tema. Queremos compartir con ustedes algunas imágenes. ¡Adelante! Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!